He de verte mi Cristo He de verte muy bien En tu templo sagrado Donde yo me quedé Esperando la hora Que prometiste ayer Que vendrías algún día Por tu segunda vez Que vendrías algún día Por tu segunda vez Al sentir la alegría Yo me rindo a tus pies Para hablar contigo Porque te he sido fiel A tu diestra mi padre Porque yo te esperé Invocando tu nombre Con amor y con fe Invocando tu nombre Con amor y con fe Música Al sentir la alegría, yo me rindo a tus pies Para morar contigo, porque te he sido fiel A tu diestra mi padre, porque yo te esperé Invocando tu longe, con amor y con fe Invocando tu longe, con amor y con fe